Vamos a escuchar acá al presidente del equipo de Medellín, el señor González. Escuchemos acá lo que dice su llegada a nuestra ciudad. Sí, en nuestra segunda participación en la Copa Sudamericana ya tuvimos una participación en el año 2014 donde habíamos enfrentado en primera ronda al pobre Sal y luego en segunda ronda al Nacional de Medellín de quien lo ganamos en su estadio. Pero lastimosamente perdimos la clasificación en nuestra propia cancha. Presidente, siete incorporaciones nada más se ha sumado a este equipo. Quizás eso es el mérito para dar un poco más de reforzo. Sí, realmente los esfuerzos que solicitó el presidente lo hemos traído. Exactamente lo hablamos, dándole un poco de valía a lo que realmente teníamos nosotros como plantelos el año pasado. Presidente, ¿cuál es la principal fortaleza de General Díaz para enfrentar a este de Barcelona que sin duda alguna hizo una excelente Copa Libertadores? Pero engancha, engancha malo bien. Sí, creo que lo está ahí y lo ponen dentro de la cancha corriendo, canta la pelota y supera la última. Presidente, ¿a cuánto asciende el presupuesto de General Díaz para la campaña 2018 tanto en Campeonato Paraguayo como en Copa Sudamericana? Aproximadamente 1.800.000 dólares. 1.800.000 dólares, ¿ustedes están conscientes? Bueno, Barcelona de pronto puede superar mucho en cuanto al presupuesto de este año. Sí, el presupuesto es muy distante, pero en la cancha son 11 contra 11. Claro, presidente, desde Barcelona, ¿qué conocen, qué han visto, qué referencias tienen? Tenemos muy buenas referencias, se los ha estado estudiando ya a partir de los últimos partidos del año pasado y también lo que se hizo en este tiempo de pretemporada y también inicio del taller. Presidente, ¿fue difícil conseguir al Chiquiarse como entrenador porque recién se sumó este principio de año? Sí, fue bastante larga la negociación, pero en fin de cuentas se consiguió la contratación de él y valoramos mucho la predisposición que puso él con su cuerpo técnico para estar dirigiendo la institución tan humilde como la verdadera. Señor González, bienvenido a Guayaquil. Pero tenía Bobadilla, ¿qué pasó con Bobadilla? Aldo Bobadilla recibió una oferta del Club Libertad, uno de los campeones de la temporada pasada del Júlio Paraguayo y solicitó la rescisión del contrato que lo habíamos firmado en diciembre y la directiva nos tuvo reparos en esa decisión. Señor González, ¿por qué el nombre de General Díaz? Tiene que ser uno de los monstruos allá en Paraguay. Es el nombre de un héroe de una guerra que tuvimos contra tres países en el finquenio de 1865 a 1870. Muy bien, bienvenido a la ciudad y el país. Presidente, ¿cuál es el itinerario que tuvimos para...? Muy bien, gracias. Las palabras del señor González.